¡Tiempo, Gani! Ah, está, nos viniste con unas ganas. Ahora te lo vas a comer, Pancho, quedé tranquilo. Si van a empezar a pegar, boludo, lo voy a matar. Arriba porque no se quedó nadie al sorteo. No se quedó nadie a los penales. Porque no se había quedado nadie. ¡Fuera! 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 A lo de verde es. A lo de verde se la tiene que dar. Se la puso en el pecho a Pablo, el lateral. Claro, si, si la tuve que ir a buscar a las 2 de la mañana, yo. Uffa, desubicado. Yo sé que me pusieron el equipo de ellos. Ah, lo sacaron a Adrián, estaban a la puteada con el árbitro, con Adrián. ¡Aca! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Qué pasa Charlie? ¿Estás bien? ¿Bien vos? ¿Qué pasa Charlie? ¿Que pasa Charlie? ¿Estás bien? ¿Es que obviamente obviamente se varya por laامЕТ Gracias por ver el video.